Con el patrocinio de... Hola, yo soy Susi Carbó y hoy les digo bienvenidos a Charlas Trendy, que este miércoles tiene como invitado al tema de la cultura. La cultura en tiempos de pandemia. Vamos a hacer una breve introducción de lo que será nuestro programa en el día de hoy y ya regresamos con nuestra primera invitada. La cultura del Atlántico se vive desde casa. Bajo esta consigna, la gobernación de este departamento y su Secretaría de Cultura y Patrimonio han organizado una programación de actividades y tutoriales en vivo para disfrutar desde casa durante esta temporada de aislamiento preventivo obligatorio. Atlanticenses y colombianos en general disfrutan de la iniciativa Cultura en Casa, que reúne clases de danza, cocina tradicional, obras de teatro, rondas infantiles, magia, conciertos, tutoriales, entrevistas en vivo y música, entre otros, para todas las familias. En palabras de la gobernadora del departamento, Elsa Noguera manifiesta, estamos muy contentos de acompañar a los atlanticenses durante esta temporada. Esta campaña nos ha acercado a ciudadanos que residen en diferentes rincones del departamento, de Colombia y el mundo, logrando llevar un mensaje de unidad y salvaguardia de nuestras tradiciones. Lo más importante de esta agenda es que estamos vinculando al talento local en diferentes modalidades. Queremos que nuestras familias se queden en casa cuidando de su salud y aprendiendo con los artistas que enaltecen el sector cultural del departamento. Para conocer de cerca cómo ha sido llevado este proceso, hemos invitado a la comunicadora social periodista Marta Marcela Dávila Márquez, exreina del Carnaval de Barranquilla 2011 y actual secretaria de Cultura y Patrimonio del departamento, quien con un alto grado de sensibilidad por los atlanticenses y las expresiones que identifican cada uno de los 23 municipios de este territorio, nos contará en dónde ha radicado el éxito de estas actividades para disfrutar en familia con lo mejor de las artes y la cultura, mientras llega la hora de abrazarnos nuevamente. Bien amigos, ya escucharon ustedes nuestra introducción del día de hoy. Nuestra invitada, Marcela Dávila, quien lidera la Secretaría de Cultura del Departamento del Atlántico. Marcela, bienvenida a Charlas Trending. Hola Susi, muchas gracias y qué rico estar aquí con ustedes, compartiendo y dando las buenas noticias de la cultura para el departamento del Atlántico. La Secretaría de Cultura tenía todo un plan trazado para ejecutar en este 2020. Se presenta el coronavirus 19, impacta grandemente a todos los estamentos. ¿Cómo se replantea esta secretaría lo que va a ejecutar entonces? Bueno, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene la gobernación del Atlántico es ese trabajo en equipo que venimos articulando bajo la liderazgo de nuestra gobernadora Elsa Noguera. Por supuesto que cada uno de nosotros tenía un plan de trabajo, que se venía trabajando articuladamente con la gobernadora, de acuerdo a los programas y a los impactos que ella quería crear en cada uno de los departamentos del Atlántico. Pero este trabajo en equipo y esta labor, esta claridad que teníamos frente a los programas, frente a las necesidades de la comunidad, creo que nos acompañó y nos hizo un poco más fácil este proceso de reinventarnos, de recrearnos y de poder seguir llegando a las comunidades con programas, con ayudas, con beneficios, seguir promoviendo desde el área cultural cada una de nuestras programaciones, cada uno de estos sentidos que hacen parte de la cultura, cada una de nuestras áreas que son patrimonio para nosotros y que son tan importantes. Creo, Susi, también que ha sido importante en esta época que estamos en casa, que la gente aprendió a valorar mucho más la cultura, que la gente se ha dado cuenta la importancia y lo rico que es poderse leer un libro, la importancia que le da el baile al cuerpo, que nos da a nosotros como caribes, como atlanticenses, como pintar nos relaja un poco, como el teatro nos distrae. Entonces, como cada una de estas áreas, la escritura, la música, los artes, están llenando de bienestar a las familias atlanticenses, y como nos generan esperanza, nos generan alegría, y a partir de todas estas emociones, también nos ha motivado a seguir trabajando y a seguirnos reinventando, logrando así, seguir impactando, y además demostrando a la gente que la cultura vale la pena y que la cultura no solo es importante para mantener vivas nuestras tradiciones, sino que genera bienestar en el ser humano. Hago énfasis en esta pregunta, Marcela, porque según los datos del Mintic, solamente el 48% de Colombia está conectado digitalmente. Entonces, ¿de qué manera lograron ustedes llegar o están logrando llegar a donde de manera digital no pueda hacerse? Bueno, por supuesto que nosotros desde la Secretaría de Cultura, siendo un equipo joven, un equipo con nuevos aires, también hemos traído un programa para llegar a todas las comunidades muy fuerte. Hemos logrado, en los primeros 50 días, logramos llegar a más de 300.000 espectadores, en cada rincón del departamento del Atlántico, en Colombia y en el mundo. Hemos tenido más de 91 actividades permanentes. Semanalmente tenemos un aproximado de 17 a 20 actividades para que la gente, a través de las diferentes redes sociales, a través de Instagram en en vivos, a través de Facebook en en vivos, que se utiliza mucho en los municipios del departamento, a través de YouTube y a través de programas y videos que vamos compartiendo, a través de WhatsApp también hemos llegado muchísima gente, logrando así que la gente participe en la cultura del día a día de su desarrollo. Por supuesto, también tenemos una campaña con un grupo de ciudadanas del departamento del Atlántico, quienes han puesto la mano en el corazón y estamos próximos a hacer una entrega de unos kits artísticos para cada uno de los niños del departamento del Atlántico, con el lema de el arte es mi cuento. Para esos corregimientos, donde realmente muchas veces no llega el internet permanentemente, los niños demostrarles que a través de un lápiz, una hoja y su imaginación pueden crear muchas cosas. Entonces estamos entregando unos kits de arte para todos estos niños y también estamos trabajando con nuestros programas digitalmente, con todo el apoyo de la Gobernación del Atlántico a través de tablets, está trabajando con el Ministerio de las TIC y con la Secretaría de las TIC para lograr que mucha más gente tenga acceso a conexión en los municipios y si no, también estamos llegando nosotros de manera preventiva, con personas visitando, con las distancias requeridas, simplemente dejándoles unos cuadernillos con toda la información, con todo lo que se necesita con los programas, llamadas telefónicas, apoyo por videollamada, todo lo que tengamos en nuestras manos lo estamos haciendo para que los atlanticenses sientan que la cultura está cerca de ellos. Tenemos entendido también que ha habido manera de llegar con auxilios físicos a donde de manera online, de manera digital, no pueden llegar. Hablemos acerca de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un grupo de especialistas propios de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico en alianza con el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y la Universidad del Norte, donde estamos invitando a la gente a que toda la formulación de sus proyectos, el anteproyecto, la elaboración y la evaluación del mismo tenga un acompañamiento por parte de nosotros, para que así desde sus hogares puedan aprender a formular estos proyectos y puedan ganar todos los incentivos del Ministerio de Cultura y de otras entidades a nivel nacional. Eso es uno de los grandes problemas cuando estamos hablando de formulación de proyectos a nivel nacional y de los estímulos que se ganan, y por eso aprovechamos este tiempo en casa para seguir diciéndole a la gente que aprovechemos este tiempo positivamente. Igual que cuando estamos trabajando en unos cursos de artesanías e inmersión en la fotografía digital, estamos beneficiando 120 atlanticenses por cada uno de los programas, entonces sí hemos hecho un esfuerzo muy importante y creo que la gente está viendo y está apreciando la cultura desde casa siguiendo todos estos programas y por supuesto con el apoyo de la gobernación y de todas las entidades que nos están gestionando la conexión con nuestros hogares, no nos vamos a detener. Definitivamente los diferentes programas, los que han sido un éxito han sido los live, los han tenido de música o los tienen de música, de humor, de títeres, de teatro, de danza. ¿Cuál ha sido el de mayor acogida según los índices de ustedes y cómo han sido organizados? Bueno, Susi, yo creo que eso también estamos pensando nosotros desde los momentos que formulamos las agendas semanales, tratamos de pensar primero que todo en qué está pasando esta semana, qué es importante. Entonces, esta semana que pasó, tuvimos la Semana de los Profes, antes la Semana del Día de las Madres, la Semana Internacional de la Danza. Entonces, primero hacemos un contexto general de a qué le vamos a rendir homenaje en la semana y pensamos en todas las poblaciones y en todas las edades. Tenemos para los más pequeños ronda de música, ronda de cuentos, tenemos para las personas de la tercera edad danza, floristería, y yo creo que la sensación ha sido en las clases de baile, creo que las personas han disfrutado muchísimo poder bailar en casa, la energía que transmiten nuestros profesores, la energía que transmite el atlanticense, yo creo que contagia a todas las personas y nos deja como si estuviéramos cargados a la pared de esa alegría, de esa energía, de ese positivismo. Entonces, realmente ha sido muy beneficioso. También las clases de cocina, el plan en familia, de cocinar, de aprender recetas nuevas, siempre basándonos en productos que se cosechen en el departamento, productos que sean fáciles de conseguir, que tratemos de tener el día a día en nuestra despensa. Y también esos productos, nuevas preparaciones han unido a las familias alrededor de la gastronomía. Los sábados en la noche hemos tratado de hacerles unos talk shows con personajes del departamento del Atlántico que nos demuestren que soñar en grande sí es válido, de que ellos nos representan y cómo ha sido su historia. El humor, la pintura, las artes plásticas, el teatro, hemos tenido para todos los gustos y creo que eso ha sido una de las claves del éxito de este programa de Cultura en Casa, que las personas sienten que están siendo escuchadas. Cada vez que tenemos una solicitud, Susi, miren, este profesor es bueno, me gustaría que pudieran tener en cuenta esto. Lo estamos aprovechando, estamos viéndolo como la ciudadanía hablando, eso es lo más importante, de la gestión pública, escuchar a las personas, escuchan a los atlanticenses y creo que este es un caso positivo, donde estamos brindándoles todo lo que ellos nos piden y bueno, ha habido una respuesta impresionantemente positiva por parte de ellos. Esto pinta bien y colorea mejor. Vamos a hacer nuestro primer corte a comerciales, pero antes los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos aquí, luego de este corte, a Charlas Trendy. Charlas Trendy con Susi Charlas Trendy con Susi Continuamos aquí en Charlas Trendy, hablando de economía naranja, hablando de cultura en tiempos de coronavirus, que no es lo mismo. Una campaña bien interesante, Apoya Atlántico Artesanal. Marcela Dávila, la cabeza de la Secretaría de Cultura. Hablemos acerca de esta campaña, Marcela. Bueno, tenemos un programa que se llama Atlántico Artesanal. Es un programa que ya lleva cuatro años de su creación. Yo estuve estos primeros cuatro años acompañando en este proceso y, por supuesto, que en esta nueva administración nuestra gobernadora Elsa Noguera dijo este programa continúa y se va a ver fortalecido. En esta ocasión, pues debido a la pandemia, a la COVID-19, debimos recrear el objetivo de este programa y definitivamente pasamos de un principio que se tenía pensado tener 150 unidades productivas, a 250 unidades productivas, logrando así impactar a más de 4.000 artesanos en todo el departamento del Atlántico. ¿Qué tiene este programa? Este programa tiene un acompañamiento de diseño, de innovación, les enseñamos a sacar los costos, toda la parte financiera, administrativa y psicosocial, demostrándoles a ellas así que la fortaleza viene desde el interior de ellas, que ellas con sus manos han aprendido generación a generación lo más importante que es esta tradición de la artesanía y que aquí estamos para apoyarlos. Asimismo, tenemos en la ciudad de Barranquilla un local que se llama Artesanía del Atlántico, entonces, en este local lo que tenemos es todos los productos ya con una curaduría que tienen los artesanos que están en un nivel bastante alto, que han venido trabajando con nosotros y que hemos visto su evolución y su crecimiento aquí se pueden conseguir todos estos productos. La ventaja es que no existe un intermediario, es decir, todo el dinero va directamente a manos del artesano. También tenemos un programa bastante amplio de exportación, estamos exportando en este momento a Estados Unidos, a España, a Francia, a Italia, a Brasil y realmente ha sido muy gratificante el saber que nuestras artesanías se están convirtiendo en un sello, en una insignia del Departamento del Atlántico y de Colombia ante el mundo. Actualmente tenemos una campaña muy importante que se llama Apoya Atlántico Artesanal y se dirige al objetivo principal del proyecto para este año que es reactivar el sector artesanal. Nuestro fin principal es ese y por eso la invitación a todos es a que entren www.artesaniedelatlántico.com Susi, por la compra de una artesanía de tu preferencia tenemos desde la línea de mesa, la línea de decoración, la línea de hogar, podrás estar apoyando a un artesano a que a través de sus manos pueda seguir manteniendo su familia, que puedan desde sus hogares que tienen sus talleres seguir trabajando, que nosotros como Gobernación del Atlántico y Secretaría de Cultura nos encargaremos de toda la logística y que este producto llegue de la mejor manera a la puerta de tu casa. Entonces es una campaña que ha tenido una acogida muy positiva por parte de la ciudadanía, estamos agradecidos y lo invitamos a que nos sigan apoyando porque no hay nada más lindo que tener una artesanía en casa y además con un mensaje de saber que cuando compraste esta artesanía ayudaste a una familia que durante la pandemia, durante la COVID-19 necesitó de tu mano y ahí estuviste tu solidaridad. Mencionabas en el bloque pasado los diferentes programas de acuerdo a las festividades y de allí iba saliendo el calendario. Nos llamó profundamente la atención cómo pudieron rescatar el Festival de la Ciruela y el Festival del Dulce, cómo lograron que no se perdieran que no se perdieran esta cosecha a pesar de lo que estaba ocasionando el coronavirus 19. Cuéntanos acerca de esta experiencia. Sí, Susy, yo creo que algo muy importante es que yo me baso en el dicho si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. El festival, no pudimos ir al festival, entonces el festival llegó a cada uno de nuestros hogares trabajando de la mano en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y con los diferentes alcaldes municipales logramos traer esta linda campaña con muchísimos aliados que se pusieron la mano en el corazón y lograron que toda la cosecha de ciruelas que tenía Campeche preparado con tanto tiempo, con tanto esfuerzo y con tanta ilusión llegara a los hogares de todos los barranquilleros, llegara a los hogares de los soledeños, llegara a todas las familias que habitan en el área metropolitana de nuestro departamento, quienes además de disfrutar de esta ciruela ayudaron a estas familias sintiendo esa solidaridad que representan a los atlanticenses, igualmente con los dulces de la Semana Santa, creo que muchos de nosotros los más espectaculares de la Semana Santa son las cosas que más nos gustan son esos espectaculares dulces y pues logramos traer de muchos municipios del Atlántico y te cuento Susi que alegres con la reacción de la ciudadanía ante estas iniciativas, el primer día vendimos lo que teníamos pensado para los cuatro días entonces es una alegría poder llamar a nuestras matronas de la gastronomía y decirles no, miren, se vendió en un día lo que ustedes tenían programado para cuatro días, la alegría de ellas con la emoción que nos decían no hemos dormido pero estamos alegres, estamos con la esperanza a flor de piel eso es lo que nos está manteniendo para trabajar día y noche porque muchas familias Susi, la educación de sus hijos algunos temas para sus hogares dependen de estos días de estos días donde su producto es el más fuerte del año donde más lo venden entonces aquí estamos nosotros como gobernación para hacer este instrumento que está logrando que estos productos lleguen a la casa de cada una de las familias atlanticenses que tanto lo disfrutan y principalmente que estamos logrando que estas recetas tradicionales y patrimoniales de nuestro apartamento sigan vigentes y en cada uno de nuestros corazones. Algo muy importante es que se ha logrado conectar a la gente con la cultura digitalmente precisamente allí está la pregunta de esta semana usted que nos está viendo ¿ha logrado conectarse digitalmente con la cultura? Los esperamos en nuestras redes en Facebook y en Instagram para que contesten a nuestra encuesta de la semana mientras tanto un segundo corte y ya regresamos Regresamos a la última parte de charlas trendy Marcela ¿alguna vez se te pasó por la mente que iba a ser impactada de esta manera el ejercicio de tu rol en la cultura del Atlántico en todo esto del coronavirus y de manera digital? Bueno yo creo que hay situaciones que se le presentan a uno en la vida y uno tiene que verlas como unos retos y como unas oportunidades de crecimiento y yo le doy gracias a la vida por darme la oportunidad de en esta pandemia poder acompañar a la gente con la cultura de poder regalarle a la gente en sus casas un poco de bienestar y un poco de alegría a través de la cultura algo importante Susi que a mí me toca y todavía me llega al corazón es que en el año 2011 cuando yo fui reina del carnaval recordemos que estuvo la ruptura del boquete en el sur del departamento del Atlántico ese año que yo fui reina del carnaval estuvo la opción de que se cancelara el carnaval pero decidimos hacer un carnaval solidario un carnaval que nos unió al sur del departamento yo estuve casi que todos los primeros meses de ese reinado de carnaval en Santa Lucía en Suana en Manatí acompañando a los atlanticenses y realmente creo que fue una oportunidad de crecer de conocer el departamento de enamorarme de él y en esta otra oportunidad creo que también la vida me está dejando darle una mano nuevamente a los atlanticenses y lo más importante en la vida es ver lo positivo es ver esto como una oportunidad de darle un granito de arena a nuestra comunidad a nuestros atlanticenses y lograr transformarnos reinventarnos que es una palabra que está hoy en día muy de moda pero creo que hemos hecho un trabajo bastante fuerte porque principalmente siento que tengo un equipo que le pone el corazón que está enamorado de la cultura y que está enamorado de que la gente realmente conozca la cultura del departamento porque sucia al sentir propia la cultura del departamento eso nos da la tranquilidad de que tendremos cultura y tradición por muchísimos años entonces por el momento seguiremos trabajando para seguir llevando cultura a todos los hogares los invitamos a todos a que nos sigan en redes sociales arroba cultura atlántico en instagram twitter y facebook para que conozcan esta programación que tenemos para ustedes que sabemos que se van a divertir que van a unirlos como familias que les va a generar bienestar pero principalmente que va a enamorarlos de su departamento del atlántico y la variedad y la riqueza cultural que nos representa ya ustedes escucharon reina de nuestro carnaval es inevitable entonces preguntarle algo relacionado con esa tradición tan de barranquilla tan de la costa atlántica que va a pasar con nuestro carnaval para el año 2021 bueno yo creo que estamos trabajando de la mano no solo con carnavales sea de barranquilla sino también con el gobierno nacional esperando a ver que noticias vienen al respecto ustedes saben que en este momento todas las directrices nos las da el gobierno nacional pero quiero que todos tengamos algo claro que el carnaval siempre va a haber porque el carnaval se lleva en el corazón el carnaval se lleva en la sangre y de alguna manera haremos que nuestras manifestaciones culturales si estén presentes sea presencialmente sea virtualmente todavía la modalidad no la tenemos claro pero carnaval va a haber siempre porque el carnaval es un estado de ánimo del atlanticense que es lo que nos llena de esperanza y de alegría entonces estamos a la espera de la modalidad pero carnaval tendremos siempre porque está en nuestros corazones el carnaval se lleva con nosotros así es Marcela muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a ti Susy a todo el equipo porque ustedes son realmente quienes multiplican las buenas noticias de la cultura del departamento del atlántico entonces siempre agradecida por su colaboración por su alegría y por el entusiasmo de acompañarnos siempre bien amigos hasta aquí nuestro programa en el día de hoy muchísimas gracias por haber estado con nosotros este miércoles hoy como siempre en los ombligos de la semana les recuerdo la mejor charla siempre será la siguiente nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por aquí por Telecaribe y por nuestras diferentes plataformas hasta entonces charlas prendi con Susy charlas prendi con Susy suscríbete